Llorando vivo yo Llorando por tu amor Oigo tu voz y en la noche azul Quiero gritar porque no estás tú Llorando estoy y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando estoy y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Es noche friazo Añudo tu calor Noche sin luna Y como triste está Mi corazón Llorando estoy y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando estoy y triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú 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 Y en mi pensamiento solo vives tú